Fotografías, partituras, documentos e instrumentos musicales dan cuenta de la labor de cuatro décadas del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez. 40 años construyendo la Memoria Musical de México es el nombre de esta exposición conmemorativa. Vamos a ver estos reproductores que son muy bonitos. Vamos a ver parte de la colección de instrumentos musicales del CENIDIM, una colección sumamente valiosa e interesante de cerca de 400 piezas. Vamos a exponer las piezas más representativas. Por ejemplo, el wewetl que usó Carlos Chávez en el estreno de la Sinfonía India. Fue un instrumento mandado a ser ex profeso para el estreno de la Sinfonía India y esto está depositado en el CENIDIM. Dentro de las tareas del CENIDIM ha estado la digitalización de sus acervos, así como el rescate de partituras que posteriormente son interpretadas y grabadas. Tiene una cantidad enorme, cientos de publicaciones, libros, revistas, discos, partituras que difunden a nivel especializado y de público general la investigación musical en México. Es quizás uno de sus logros principales. Asimismo, hemos hecho un coloquio que se llamó 40 años de investigación musical en México y vamos a publicar un libro electrónico donde realmente se asienta lo que ha sido la investigación musical en este país. Impulsado por el mismo Carlos Chávez, es instituciones resguardo de importantes acervos. El CENIDIM guarda importantísimos acervos de música, guarda colecciones invaluables como la colección Sánchez Garza, una colección de música colonial de los siglos XVII y XVIII de un convento de monjas de Puebla que fue adquirida por el INBA y ahora está clasificada y digitalizada y la gente puede venir a consultarla. Nos acaban de donar el acervo del compositor Salvador Contreras, esa es una de nuestras últimas adquisiciones. Tenemos el acervo Iram Dordelli que tiene todas sus investigaciones de campo, sus notas de campo, sus instrumentos musicales que él recolectó en su vida. La exposición CENIDIM 40 años, construyendo la memoria musical de México, se exhibe en la Galería Juan Soriano dentro de la Biblioteca del Centro Nacional de las Artes. Permanecerá abierta hasta el 14 de febrero de 2016. La entrada es libre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Muchas gracias, no. No, no. No, no. No, no.